Ay, boda. Epi. Hacen la mamá. El alfa. Ando con Nicky la jodiendo en la paraíka y que ya está conmigo, conmigo. Corre los Lakers. Como Lebrón en la cancha un delincuente. No, no, no. Ya en la calle está caliente. La mano arriba con el ritmito a mi gente. A correr los Lakers. Se corren los Lakers. Se tiran los monos. Se corren los Lakers. Vente discos de platino y por la ría certificado. Los aremáticos a mi me tiran, tienen relojes pacificados. Este tiburón se comió los pescados. Con infrarrojos los tengo ubicados. Todos los palomos que a mi me tiraron manito los tengo vetao. Vetao, vetao, ninguno sonando. Pa' que sepa me lo están mamando. Cuando termino de jugar balonceto, su dama lo siguen chupando. Con ustedes me curo. Yo no estoy ni pa' ti, ni pa' ti. Uso los nombres de ustedes. No vivo el morning y ninguno lo vi. Oh, ah. Oh, shit. A correr los Lakers. 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 Davis y Lebrón. Pa' quien se pegue cuando despego en el maquinón. Ha pasado el tiempo, dinero por montón. Lo más vigente y más cabrón de mi generación. 300,000 por un reloj de plástico. Richard. No tengo dosis, se siente fantástico.